Como lo decíamos al principio del programa en el comentario editorial, sumamente relevante lo que sucedió ayer en Francia porque finalmente la alianza de izquierda consiguió salir en el primer lugar, en el segundo lugar salió juntos el espacio del actual presidente Macron que había salido tercero y en tercer lugar quedó la ultraderecha de Le Pen que había salido primera la semana pasada y que había alertado no solamente a Francia sino a gran parte del mundo Para conversar sobre lo que pasó en ese país estamos en comunicación con Mario González, Mario es concejal del Partido Socialista allí en París y el Partido Socialista es uno de los partidos que forma parte de este frente popular que salió primero en la elección Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos antes que nada Por favor Mario, ¿qué sensación tienen en estos momentos después del resultado que se conoció hace unas horas en Francia? Y sobre todo alivio, mucho alivio porque los resultados de la primera vuelta fueron muy aterradores y muy preocupantes porque la ultraderecha podría alcanzar una mayoría absoluta según los sondeos y nada, al final con la segunda vuelta los partidos que aquí se llaman de gobierno, que vendrían a ser partidos de izquierda y derecha han aplicado lo que se llama el Frente Republicano que viene a retirar a algunos candidatos para permitir a otros candidatos a otros partidos de vencer en la segunda vuelta a la ultraderecha y ese Frente Republicano ha funcionado y ha permitido que la ultraderecha no alcance la mayoría absoluta O sea que mucho alivio Claro, entiendo que esa es la sensación que más inunda en este momento aquellos franceses que no querían que ganara la ultraderecha, la sensación de alivio Ahora, te llevo ya de cara a lo próximo que se viene que es el intento de formar gobierno, el intento de elegir el primer ministro Entiendo que necesitan 289 congresales para eso y ahí la pregunta es, ¿la izquierda tiene algún tipo de posibilidad de alcanzar ese número haciendo alguna alianza? No Tal y como están posicionándose me parece muy complicado porque efectivamente para tener la mayoría absoluta necesitan 289 diputados y no la van a obtener Y hay muchas diferencias entre el bloque presidencial que se queda con 163 diputados y el nuevo Frente Popular que tiene 182 La única manera es que todos los diputados aprendan de lo que es el parlamentarismo porque el parlamentarismo en Francia es muy relativo Vivimos en un país que es semipresidencialista en el cual generalmente el poder ejecutivo, el presidente gobierna con mayoría absoluta Y por lo tanto es él quien al fin y al cabo gestiona todo lo que es el trabajo legislativo y las reformas legislativas En este caso no Al no tener mayoría absoluta los diputados van a tener que aprender, si quieren que esta legislatura se mantenga Van a tener que aprender a dialogar y a hacer concesiones Hay que ver hasta qué nivel lo consiguen Pero este Frente Popular no va a poder ni gobernar ni tener la confianza del parlamento Si no hace concesiones y si no crea las condiciones de una alianza Pero tal y como están las cosas hoy me parece muy complicado ¿Y allí entonces ingresa la posibilidad de que Emmanuel Macron consiga formar gobierno para tener un primer ministro que le responda? Yo creo que es lo que está intentando Ahora mismo estamos asistiendo a una especie de partido de póker En el cual normalmente el presidente tiene que nombrar un primer ministro Y por ahora está aprovechando el hecho de que el Frente Popular todavía no ha decidido quién podría ser su primer ministro o su primera ministra Y está jugando con eso Luego hay que ver porque una vez que el nuevo Frente Popular haya designado a una persona Ahí Macron tendrá que decidir Pero al mismo tiempo su bloque más la derecha También reclaman el hecho de poder formar gobierno Y con eso está especulando Macron Pero tal y como está la Asamblea Nacional Ninguno de los dos bloques puede hoy en día gobernar si no es con alianzas Es imposible Aritméticamente Ahí está Estoy muy cansado Pues no se puede conseguir Es imposible Lo veo muy difícil Y aquí por ahora todo el mundo está especulando Y veremos qué es lo que pasa Al final Ahora Decías al principio que tus sensaciones las de alivio Y que esa sensación es compartida, entiendo, por todos aquellos que salieron a votar Y que militaron estos días activamente Para que no gane la ultraderecha Esa ultraderecha en Francia ¿Qué representaba? ¿Cuáles son los peligros o las amenazas que representa esa ultraderecha en Francia? A ver, la ultraderecha francesa es muy antigua Lo que se llama el Gasson Blumenau Nacional Es el heredero de una tradición de extrema derecha Basada en el antisemitismo, la xenofobia Y posturas muy conservadoras en todas las cuestiones societales Y luego un programa económico generalmente muy liberal Lo que ha evolucionado en la ultraderecha francesa Es que ha abandonado De cierta manera De cierta manera Porque muchos de los candidatos siguen siéndolo El antisemitismo Por lo menos ya no es uno de sus objetivos Ya no es uno de sus facetas oficiales Y también sobre las cuestiones societales Ha evolucionado, por ejemplo Está a favor del aborto Dice, dice, dice que no volvería Sobre la ley de igualdad Que permite el matrimonio para todos Claro, el matrimonio igualitario Lo que acá llamamos matrimonio igualitario Exactamente Dice que no volvería sobre ese tipo de reformas Pero sí mantiene Un discurso profundamente antimigratorio Y xenófobo Y es siempre lo mismo la ultraderecha Pero eso es internacional Es en el mundo entero La ultraderecha siempre es la misma cosa Es decir, el problema es la inmigración Entonces todos los problemas Que vive un país Están ligados a la inmigración Si tú te fijas bien Vas a ver que la inmigración Siempre está ligada a otra palabra Siempre Nunca se habla del problema de la inmigración Como problema en sí Se dice, la inmigración Trae el desempleo La inmigración Trae la inseguridad La inmigración Trae problemas de religión La inmigración Trae problemas de comunitarismo Siempre se asocia A supuestos problemas Que estarían causados Que serían causados por la inmigración Lo cual es una falacia Y demuestra Simple y llenamente La pobreza Del discurso de la ultraderecha La mejor demostración Es la siguiente Durante años La ultraderecha francesa Nos dijo que el problema Del desempleo Era la inmigración No había empleos Porque los franceses No tenían acceso al empleo Por culpa de los inmigrantes Hoy día Francia tiene 7% de desempleo Por lo tanto Está prácticamente Al nivel de pleno empleo Curiosamente Yo no es un problema La inmigración con el empleo Ahora la inmigración Es un problema de seguridad Y el problema de la inmigración Es la seguridad Yo no es un problema de desempleo Y si ya no es la seguridad Pues volverá a ser otra cosa Porque es sistemático Porque la ultraderecha No es más ni menos Que un razonamiento simplista Prácticamente infantil Que uno utiliza En el patio de la escuela Que consiste en decir No fui yo Fue el otro Y en mostrar el otro Es así de simple Y así de tonto Y eso pues nada Se combate Y desgraciadamente Hoy en día Estamos subiendo mucho Este tipo de Discursos Clarísimo Contundente Y entendible Para un panorama De lo que Ha pasado en Francia Y de por qué Era tan importante Que la ultraderecha No ganara la elección Como había pasado El fin de semana pasado Es Mario González El concejal Del Partido Socialista Allí en París En Francia Mario Gracias por la entrevista Y ya te dejamos descansar Que debes estar Completamente Extenuado Eso es Tuve una larga noche Muchas gracias Adiós Chau 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 chau